Muy buenas noches, ya estamos con los deportes en el Estelar. Mientras los opegueros de Pinar del Río esperan por su rival en la final de la pelota cubana, a esta hora, en el Estadio Julio Antonio Mella, en el Balcón del Oriente Cubano, los alazanes de Granma y los leñadores tuneros se enfrentan en el quinto juego de la semifinal. En estos momentos, estamos en la parte vaca del quinto episodio, y van ganando los tuneros con escuadrón de tres carreras por una. Leandro Martínez, el abridor por el conjunto de Granma, permitió las tres carreras en la parte baja del segundo episodio, al tiempo que la única anotación de los granmenses llegó en el cuarto y lincor cuadrangular de Alex Kemmer Sánchez. Hoy no se ha visto a un Leandro Martínez dominante ni con el control que le caracteriza desde el box. En cambio, Alejandro Meneses ha mantenido en un puño, solamente ha permitido cuatro hits, a la selección de los alazanes de Granma. Un triunfo hoy de los tuneros les pondría ya en la gran final para medirse entonces al ya clasificado Pinar del Río. Una victoria de Granma extendería esta semifinal para jugarse entonces en la provincia de Granma. Pero, en este momento, amplía la ventaja. El equipo de las tunas acaban de conectar batazo de vuelta completa, ya lo estamos viendo, y el choque se pone ahora cinco anotaciones por una. Así que, con esta ventaja y con la fuerte artillería tunera, y como se han visto jugando en esta semifinal, todo parece indicar, todo parece indicar que vamos a tener una final pintada de verde. Esperemos que el tiempo nos diga qué va a suceder en las próximas horas. Cambiamos de tema. Los aires de París ya se respiran y el ambiente comienza a tomar los colores olímpicos, pues, en tan cercana fecha, y tan importante como el 26 de julio, darán inicio a los Juegos Multideportivos más importantes del cuatrienio. Nuestro país se ha propuesto, como ya se ha dicho en otras oportunidades, el reto de ubicarse entre las primeras 20 naciones, como lo ha hecho desde la edición de Múnich 1972. Para lograr ese propósito, se necesitarían, en París, cinco medallas de oro, pues, en Tokio, Polonia, República Checa, Kenia, Noruega y Jamaica, con cuatro títulos, se ubicaron entre los puestos 17 y 21. Cuba, con 61 atletas, buscará una mayor eficiencia en todas las disciplinas donde tendremos representación. Tengamos en cuenta, además, que el universo de las potencialidades en el podio es hoy mucho menor que en otras competencias de este nivel. Las mayores apuestas están en el boxeo, la lucha, el judo y el canotaje. Por supuesto, que no son descartables otras como el atletismo, el tiro deportivo y el taiwondo. No olvidemos que Cuba es el único país del tercer mundo entre los 20 primeros en el medallero histórico de las citas bajo los cinco aros y el nuevo reto de París, entrará en su punto más alto cuando este día 25, un día antes de la inauguración oficial, el arquero Hugo Franco se convierta en el primer representante nuestro en competir. Los Juegos Olímpicos ya esparcen su olor y el ambiente deportivo en nuestro país se acrecienta, sabiendo que al pie de la Torre Eiffel, el nombre de Cuba seguirá siendo símbolo de entrega y de compromiso, de amor y de pasión. Porque Cuba nos inspira. Así despedimos nuestro segmento dedicado a los deportes en el estelar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.